Música Buenas tardes amigos, bienvenidos a otra edición de aventuras de pesca y cocina de los domingos oaxaqueños Y aquí andamos de nuevo, otra aventura más de pesca Vamos a pescar en este lago de nuevo A ver que encontramos en esta ocasión, voy a tratar de intentarlo otra vez para pescar trampis Vamos a ver si se nos da luna, o mojarra pluguil, o bagre, o camina, lo que salga Lo que salga es bueno amigos, acompáñenme, saludos para todos Saludos para el amigo Barú allá en el estado de, allá en Iscali, allá en México Este como se llama tiene su canal también, pescando con Barú y los chicos palos Ahí saludos para ti amigo Barú, gracias por el apoyo aquí andamos en esta presa que no tiene mucha agua, pero pues si Hay bastantes animalitos aquí Y entonces el día de hoy vamos a pescar del otro lado Allá es donde se quedan los carros estacionados Hay más gente de aquí lado Este, está todo verde a la orilla porque como le, le siguen sacando agua Y entonces vamos a ver que, que sale Saludos para todos y nos vemos más adelante amigos Pues aquí andamos amigos en el, peleando contra el aire Aquí ya había picado el primero pero como que No sé si se reventó o no más se sabó Se reventó Sí, se reventó, estaba algo grande Pero ahí está Es que aquí hay mucha, aquí hay mucha piedra Pero ahí está La primer fuga dedicada ahí para la señora Bugs En San Luis Potosí Y para la señora Potter también Pero este, como se llama Que hay mucha piedra en esta parte de aquí Por eso me puse a pescar aquí Entonces el primero que mordió, pum Se reventó Bueno, vamos a hacer la pesca Vamos a amarrar otro anzuelo y a seguir pescando amigos Nos vemos más adelante Aquí se pegó Otro amigos, vamos a ver Vamos a ver si no se nos va Vamos a ver si no se nos va Vamos a ver No, este no se fue porque está chiquito Pues ahí está El primer bagre El primer bagrecito Dedicado para todos Este bigotón Pues está un poco Un poco chico Está un poco chico el bagrecito Pero lo vamos a dejar ir Vamos a ver si podemos sacar algo más grande El loco como se lo Se comió todo el anzuelo No lo quiero lastimar Lo voy a dejar ir así Vámonos Que fue amigos Vamos a seguir pescando Aquí andan Hasta los patos andan aquí Estos son de los que se hunden Estos blanco Blanco con negro Son de los que se Se hunden Y luego están los otros Aquí en esa piedra Bañándose Ya se bañaron Ahora están expulgando Nada más Acá está el cerro Todo por allá Muchos árboles de encino Nada más que Como que ya no quisieron Ya no quisieron Picar los Los bagres Le cambié de De carnada Le puse una más grande Y como que ya no Ya no la quisieron Canijo 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 Aquí mordió uno Voy a regresar Porque Acá se me ha reventado Hace rato A ver si lo pueden sacar Como que se Como que se atoró Ahí Aquí hay muchas piedras Ramas Aquí hay de todo Se siente Que está atorado Se siente Que está atorado Amigos Ahí está Ahí está De ser un bagre De ser un bagre De los grandes Vamos a ver si Si lo logramos sacar O no Aquí está Aquí está Como Como si Estuviera atorado Si Esos son De los Grandotes De la forma Que De la forma Que Este ¿Cómo se llama? Que se Siente De los grandes Vamos a ver Si lo podemos Aquí va Aquí anda abajo Aquí anda abajo Si aquí anda No, no Es una mani Más grande Bueno Vamos a ver Aquí va para el hondo Mira Aquí va para el hondo Vamos a buscarlo aquí Si es un bagre Es un bagre De los grandes Amigos Bueno Por lo menos Ya lo vi Ya se dejó ver Ya se dejó ver Ahí está Yo pienso Que el que se Reventó hace rato Era uno de estos Que no me dio tiempo De No me dio tiempo De cómo se llama De pelearlo casi Aquí está Aquí está Aquí está Amigos Este es otro Señor bagre Bueno Vamos a ver Si lo puedo agarrar Porque Es un poco Complicado Aquí No No quiere No voy a ir más Para la orilla Lo voy a tener que Lo voy a tener que mover Para la orilla Pero ahí está Amigos Dedicado para todos Y así se va Pues No 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 Voy a ir para la orilla Para poderlo Este Agarrar Porque Aquí no Aquí está un poco Complicado Este ¿Cómo se llama? Agarrar Vamos a ver Si aquí lo Vamos a ver Si lo podemos Agarrar O no Vamos a ver No se deja Y se comió Se comió el anzuelo Hasta allá Pues ahí está Amigos Otro bagre De buen tamaño Dedicado para todos Es que les digo Que aquí Aquí salen Estos animalitos Este ¿Cómo se llama? Aquí en este lugar Este Como pueden ver Allá Allá quedaron Los Estacionamientos Desde allá Me vine para acá Entonces Ahorita Lo voy a Pues lo voy a amarrar Porque se lo voy a llevar A un amigo Este ya está más grande Le gusta mucho Te gusta el bagre Entonces Cada que Que vengo a pescar Me Me encarga Dice Por ahí Te encargo un bagre Y ahora Pues Si sale Pues Te lo traigo Si no Pues no Vamos a ver Este tiene Estas Sanguijuelas En los bigotes Y acá También Tiene Los animalitos Aquí tienen Bueno La La pesca anterior Que hice aquí No traía Mecate Para amarrarlo Pues me lo tuve que llevar Y ya Ya fue en la Ya fue en la mera tarde Y dije No pues Vámonos Pero ahora si me traje Un mecate Pues ya sabes Traía una cadena Pero Es muy diferente Con la cadena Bueno Ahora vamos a Ahí está Ahí está amigos Dedicado para todos Este bagrecito Y vamos a seguir pescando Aquí acaba de picar Otro amigos Y también Y también Está bueno Salió muy rápido A la superficie No lo vi que era Pero Pero si está Parece lovina Pero Si es lovina Si es una lovina Muy buen tamaño Esta lovina Muy buen tamaño La lovinita Esta Ya se dejó ver Ahí está Grandecita Ovole Que obole A ver A ver Lovinita Cércate Vámonos Ahí está Muy buena lovina Señores Ahí está Una hermosura De animal Bien gorda Bien gordota De aquí abajo De acá arriba Como se le ve el lomo Muy buena lovina Dedicada para todos Hoy es el día Del padre Hoy es domingo 18 de junio Pues ahí va Dedicada para todos Para el amigo Efraín Escalera Este El amigo Hugo También El amigo Efraín De escalera De pesca Pescando con Efraín Para el amigo Hugo De pesca y detección A ver que Sacamos Para el amigo Guirra También Del mismo canal Pesca y detección Ahí está Ahí está la lovina Dedicada para todos Este Para el amigo Chapulín También Pues este Pues vamos a seguir Pescando Ahí tiene la La lombriz Adentro Este La vamos a Dejar ir Dedicada también Para la señora Rosalba Cruz En el estado de México Para Abarrosa También Saludos Abarrosa Gracias por el apoyo Pues aquí andamos En este hermoso lugar Aquí donde están los patos Pues ya Este es mi tercer Pescado que saco Este Dos bagres Y esta lovina Pues ya Está picando Está picando Entonces Vamos a A seguir pescando También estaba Dedicada para el amigo Barú allá Y los chicos malos No me cansé Pesadita Entonces Lo vamos a A dejar ir Ahí están los patitos Todavía Ya se bañaron Ahora están en la piedra Pues ahí está Saludos para mi suegro También En este día especial Del día del padre Mi suegro Mi suegra Mis cuñados También Saludos para ellos Mis hermanos También Saludos A todos Y vámonos La dejé ir Y me brincó Para acá Bueno amigos Pues vamos a Seguir pescando Nos vemos Más adelante Pues aquí Seguimos pescando Amigos Ahí está Picando algo Ahí está Ahí está Picando algo Ay ay Es que va a ser Otro Agri Vamos a ver Para acá Vamos a ver Vamos a ver Antes que se nos Meta la rama Vamos a ver Hijo de mano Vamos a meter a la piedra Jaja Ahí está El remolino Ahí Este es otro Bagre Vamos a ver Si lo podemos Sacar Vamos a ver Amigos Si sale Es otro Bagre Ya lo vi Jaja 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 Ahí anda Allá Ahí anda Allá Ahí viene Amigos Ah Mira Anda Aquí Ya lo traigo Aquí Y cerquita Aquí anda Aquí anda Tan fuertes Estos animalitos Bien fuertes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien fuertes Vamos a ver si lo podemos sacar i got two got this one yeah pretty tough this is the ranger here the lake, the care of the lake the pide the permission and he asked me if it was a bag let's see let's see we can climb here there is welcome to bordo dedicated to everyone we will be able to and we will be able to we will be able to we will be able to well here we will be able to we are going to we will be able to take another animal there is there is the lombriz like that the mordered but no there is there is the mordered because my arreglo is different my arreglo lo traía so as if it were plastic but but there is there is the mordered there is 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 agarro there is salud for the captain this memo all in camaloo baja california and all his family also happy day of the father to all everybody all amigos to all the videos to my friend to martinez all in this how is llama aguascalientes su hermano david también para el amigo juan jose frausto también en aguascalientes saludos amigo juan jose gracias por ver los vídeos y apoyarnos aquí en el canal este hacia todo aunque regresar poquito si entonces este pues vamos a seguirles mandando saludos al amigo pablo guanzales también allá en este forward texas saludos pablo aquí andamos haciendo otro vídeo domingo este 18 de junio empecé a pescar como a la una de la tarde hora de acá del pacífico ahorita son como las dos y media pero yo pienso que ahí hay una de esta torrella a veces los vagres están aquí pero es que aquí hay muchas piedras sumergidas está esa que se ve pero ya está se fueron los patos que estaban ahí a la vuelta a medida que ahora se fueron pero que hay este piedras sumergidas porque la línea sale toda raspada cuando cuando saco cuando saqué los vagres lo estaba revisando bueno pues vamos a a seguirle aquí a ver si podemos sacar algo más pues ya van este tres vagres y una lovina una lovina muy buena pero pues como siempre digo si no me la voy a comer para que me la llevo ahí tengo todavía pescado del que saqué en la pesca anterior la semana pasada y en camalú sacamos bastantes este pescado rojo de profundidad pero se salieron bastante este a ver ya se volvió a atorar ahí voy a regresar un poquito para desatorarla bueno amigos nos vemos este más adelante saludos para todos aquí me trae aquí me trae bien 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 vamos a ver vamos a ver aquí se mete entre las piedras aquí anda metido entre las piedras aquí anda metido entre las piedras y vamos a ver vamos a ver vamos a dejarlo vamos a dejarlo híjole mano esto está esto se me hace más pesado ay mamacita que se me quiere calabrar un pie vean la caña nada más como me la hace traigo casi abajo de mí pero no lo quiero no lo quiero dejar que se me vaya entre la piedra porque tengo que hacer que suba a la superficie por ahí se vio por ahí se vio por ahí se vio el remolino 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 este también está grande porque no todavía no ahí está ya se vio también está grandote es un grande este es un grande este bagre como no está grandecito vamos a ver aquí anda ya aquí anda cerca pero está grande está grande es un animalazo es un animalazo bueno vamos a ver si lo podemos agarrar aquí 20, 20, 20, 20 vamos a ver si lo podemos agarrar aquí o no es que estos están bien están bien difíciles dos tegresitos que no ayudan en nada no nos ayuda para llevarse a uno tenemos que reposesionarnos aquí para poder este como se llama ahí está amigos otro más miren nada más las fauces que tiene aquí la trompita es un animalazo no es que no quiero que me vaya a lastimar la mano pero tienen tienen sus sus dientes aquí es como lija esto pero ahí está se comió toda la la lombriz hasta hasta adentro ahí está otro más dedicado para el amigo Miguel Notario allá en Villahermosa, Tabasco saludos y gracias por el apoyo por ver los videos y y seguirnos aquí aquí están los este los resultados de la pesca aquí está raspado donde se metió en la piedra aquí tiene una una raspada aquí se meten en la piedra estos bagres porque ahí se defiende el primero que se me reventó pues yo estoy seguro que era uno de estos porque en la forma que ellos este cuando muerden parece que que se atora uno quedan se quedan en el fondo casi no no suben la lobina así luego sube esta sube más rápido de restos no pues vamos a vamos a este como se llama pues amarrarlo porque pues ya ya tenemos este dos y este va a ser el tercero el límite aquí de de bagres es de cinco por pescador no importa el tamaño por eso dejé ir el el primero que saqué porque estaba pues se me hacía se me hacía muy chico para para echarlo dije mejor lo dejo ir ya así este como se llama amarro los grandes ya con este son tres pues nos vemos más adelante amigos saludos para todos nuevamente y y este vamos a seguir pescando pues aquí seguimos pescando amigos en este lugarcito a ver si podemos este pescar algo más antes de de irnos a descansar el día de hoy pues ya van cuatro bagres uno uno pequeño que dejé ir y tres que traigo ahí ya y una lubina yo digo que esto ya es pesca y es que pues vamos a a seguir a ver si sale otro esa es la lombriz que estoy usando ahorita carnada grande tiene que salir algo grande entonces la estoy tirando por ahí acerca de la piedra nos vemos más adelante amigos pues aquí andamos amigos parece que ando mordiendo algo si esto parece lovina parece lovina pero ahí ya se vio que es otro molino calmada calmada en la lovinona señores señora lovina lovinona ya la vi es una lovinona ahí está jalando jalando esta es una señora lovina perdí unos tres kilitos en la forma que se ve ya por lo menos si se va ya la vieron si hay fuga pues ya ya la vio la tomo la voy a dejar ir esta no ahora no vino el amigo manuel saludos para el amigo manuel lópez su esposa y ahora no vinieron a pescar con nosotros hace dos semanas sí pero esta vez no bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver uy buena lovina uy buena lovina vengase vengase por acá vamos a ver ah jajaja ahí está amigos un lovinón miren nada más aquí cabe mi mano fácil y también se comió la la lombriza hasta adentro qué precioso animal esta es su huevera ya tiene huevera esta dedicada para todos los que ven los videos para el amigo Ubaldo Carmona allá en Tijuana Baja California mira Ubaldo esta lovinita para que la haga zarandeada esta zarandeada queda buenísima también ahí está pues ahí está amigos la segunda lovina y de buen tamaño la primera estaba buena pero esta está mejor todavía este como se comió el el anzuelo se le pasó entonces vamos a cortarle la línea para no este tratar de sacar el anzuelo para no lastimarla aquí está preciosa lovina dedicada para todos está pesadita cómo no pues ahí está ahí está vámonos a ver a qué horas te vas ahí te voy a detener un rato a ver a qué horas te vas ahí está se fue la segunda lovina de buen tamaño en el mismo lugar amigos así es que vamos a pescar otro rato salud para todos y y nos vemos más adelante a ver a qué y y y y y y y